¿Sueñas con ser piloto y no sabes lo que te espera? Te has entrenado con tu PlayStation 3, pero solo es el primer paso. Llegará un momento en el que preferirás estar en tu sofá. Tendrás que ser fuerte, rápido y aprender de tus errores. GTA Academy. No es un juego, es real.